...curador Bueno, que se mueran todos Uy, dije todos Este lunes en Reinas del Medio Vía ¡Qué rambo, ni qué rambo! Llega la princesa guerrera en un chancay día 20 ¡Al lado de estas mujeres! ¡Las nuevas concursantes de Toda Una Estrella! ¡Cada vez más guerreras y dispuestas a ganar! Usted puede votar por su favorita Si usted cree que lo vio todo, aún falta mucho ¡El ritmo caliente de Guajaja! ¡Y una locura de amor que no se puede perder! Este lunes a la una Reinas del Medio Vía en Frecuencia Latina Gracias a Lavalli te quiere con fuerza Quirma, sabe familiar, sabe a Quirma Ideal de Nestlé, sí sabe de leche Comenzaron los 7 días fantásticos en Saga Falabella Todas las casacas, 30% de descuento Solo en Saga Falabella En esos días estás tan sensible que todo te irrita Tranquila Nosotras tiene para nosotras lo más saludable de la naturaleza Una toalla con aloe vera y manzanilla Nuevas Nosotras Natural Ayuda a prevenir la irritación Y neutraliza los olores sin perfumes delatores Su cubierta es tan suave que ni la sientes Además, te brinda máxima absorción Para nosotras, Nosotras Natural con aloe vera y manzanilla Es protección natural sin irritación Pensar en los mejores productos y los precios más bajos Es pensar en Metro Aquí y ahora Four Pack Coca-Cola Dos litros a solo 12 soles 90 Metro Precios más bajos siempre En el Perú cocinamos con mucha gracia y amor Carlos Magui es mi secreto Una sustancia y sabor Aquí ponen la sustancia, la sazón la pongo yo Carlos Magui es mi secreto Una sustancia y sabor Por eso comen contentos, mis platos salen mejor Carlos Magui es mi secreto Una sustancia y sabor Hey, voy a hacer una llamada Ok, es un tope nomás Hey chicos Voy a hacer una llamada, ¿está bien? Gente Sorry Voy a hacer una llamada, ¿ok? Ya vuelvo 3G de Bell South Ahora con función parlante y mucho más Nuevo Nokia 6585 de Bell South Muchas más funciones en un solo equipo Bell South Nueva Sporey Prepárate Hidrátate Hidrátate Sporey Recupérate Nueva bebida hidratante Sporey Para ganar Leche bell holandesa La más cremosa La más completa Lo vas a querer para ti solo Chocotón Chocotón Delicioso bizcocho relleno con chispas de chocolate Donofrio Chocotón Todo tuyo Cuida tu Nescafé Tradición Pronto traerá miles de soles al instante Guarda tus empaques Todos valen Ven a la liquidación 2x1 en Riffle Yo compré este balcarnón y me llevé esta camisa Increíble, 2x1 de Riffle Me compré la falda que quería y me llevé esto gratis Yo compré esto Y yo elegí esto No dejes pasar la liquidación 2x1 en Riffle Me fascina Riffle ¿Alguna vez imaginaste que algo tan chiquito podía ser tanto? Haggis Mimi ahora tiene Block Gel Su Block Gel, a diferencia de otros geles Absorbe más en el mismo espacio Y su cubierta tipo tela lo mantiene más fresquito Con Haggis Mimi Con Block Gel Piel seca por más tiempo Y ahora en empaques individuales Más prácticos e higiénicos Y no cuesta más Ni en Roma se comen las uvas tan ricas Aquí en Plaza Vea el kilo de uvas Red Club A 2 soles 89, 2 soles 89 Plaza Vea, donde todo cuesta menos ¡Ave César! Marca 1977 Sigue ahorrando Llama a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Italia y España Y habla una hora Pagando solo los 10 primeros minutos de cada llamada Marca 1977 ¡Uh! ¡Aaah!